Bueno, acaban de comenzar, tenemos casi la totalidad de las escuelas abiertas, salvo alguna excepcionalidad donde el correo ha llegado un poquito tarde, pero eso sucede habitualmente. El Unión por la Patria ha desplegado un operativo inmenso, son cerca de 60.000 personas en el operativo de fiscalización y control de la elección. Estamos muy expectantes de que haya una alta afluencia votante, ya hemos visto en algunas escuelas la cola. Vamos a tener que ser pacientes con los resultados a la noche, porque es una elección muy grande, tiene 27 fórmulas presidenciales, más el corte de las boletas locales, así que el conteo y la planilla de escrutinio va a ser más lenta que habitualmente por la cantidad de candidatos que hay. Pero en principio se auspicia una muy buena jornada, con mucha tranquilidad, apelamos a que la gente vaya a votar, hoy es un ejercicio cívico que tenemos que tener todos los ciudadanos para elegir independientemente de quién se elija, y mucha serenidad en la espera del resultado. En la provincia tenemos desplegadas 4.600 mesas, más o menos, con aproximadamente 14 millones de electores, hay 40.000 fiscales, más los fiscales de las mesas extranjeras, hay habilitados aproximadamente 950.000 extranjeros para votar hasta la categoría de gobernador, más los fiscales generales y los fiscales informáticos. Es un enorme despliegue por parte no solamente de Unión por la Patria, sino de todas las fuerzas políticas.